Recién encontramos la tumba de Rocío Salvat. Vacía. Vacía. Y claro, pensábamos que por fin estábamos cerrando el ciclo de mi hermana, que si encontráramos los huesos ya estaría cerrado todo el tema de Rocío, pero resulta que está vacía, entonces ¿dónde está Rocío? Hay esperanzas. Rocío está viva. Pero yo quiero algo más que esperanzas. Quiero respuestas, quiero saber la verdad, que no me mientan en la cara. Esa es la escena del texto. Ahora vos te irías. Ahora te vas, yo te voy a buscar. Claro. Y Antonio, como tiene la meza corta, está cansado que lo mientan, entonces se va corriendo al despacho de la madre superiora. Empieza a revisar todo, sacado, y yo lo voy a buscar, como siempre, Marcos ahí arrastradísimo. Y la sorpresa es que la madre superiora ya no está. Escapó. Se dio la fuga. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. No, no, hay permiso, solo por acá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te das cuenta que nos han metido todo el tiempo, que Rocío no ha estado aquí. No está acá, ¿dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Sí, amor mío, mírame, mírame. Por favor. ¿Cómo estuvo Lucio a grabar con tu nuevo compañero? Siempre son generosos y hacen que me emocione, me dejan tierra para hacer. Ay, Lucio. Qué lindo mi hermano, eh. Lucio, contá que vos sos argentino, en realidad. Por supuesto. Por eso, ¿no? De La Plata, Buenagrense. Claro. Pero... ¿Cómo se llama, si sos de La Plata? Platense. Platense. ¿Cuánto tiempo viviste en España? 16 años. Por eso hablas como Tony, ¿no? Es español. Es lo mejor que Tony. Habla más español que Tony, por favor. Sí, es más español que Tony. ¿Sabes qué pasa? Que yo nací en Caballito también cuando tenía ocho años. Me mudé a España, estuve tres años por ahí. Pero yo soy argentino también. No veas que no lo escuchaste. ¿De qué barrio? De Caballito. De Caballito. De Caballito.